Saben que va a haber una bioserie de Paco Están el 24 de mayo con una plataforma directa al hogar que se va a llamar Quién lo mató y seguramente no se va a saber quién lo mató, pero hay que verla, ¿no? Y el actor Roberto Duarte es el que le da vida a Estale y le tuvieron que hacer varios arreglos de prostéticos en el rostro para que pareciera el conductor. Una bioserie no autorizada cuya premisa revive la curiosidad de algunos y el dolor de su familia. Saber quién fue el asesino de Paco Están ley, esa es la idea de la serie Quién lo mató, protagonizada por Roberto Duarte, cuyo parecido físico fue fundamental para poder interpretar al mítico conductor. Pues sí, es el primer filtro, ¿no? O sea, cuando haces una biopic, o sea, tiene que haber una semejanza, pero hay un gran trabajo de caracterización. Y yo, no, espérense a verlo. O sea, yo sé que a partir de las fotografías que se salieron se generó como mucha expectativa y se dividieron en opiniones y que sí, que no. Espérense, hay que ver el trabajo, el nivel de calidad. ¿Qué tiene la serie que realizó Beto Hinojosa? Créanme, va a sorprender a todos. O sea, a la vez dices, hoy, ¿está hecho en México, neta? Es un nivelazo, un nivelazo. ¿Quién hay un guión para la construcción del personaje? ¿Te acercaste quizá a los familiares que a lo mejor no están como tan de acuerdo? ¿Hubo algún acercamiento con la familia Stanley? Mira, si yo no he hecho eso para construir ningún personaje, ¿por qué lo haría en esta ocasión? No me he acercado a ningún familiar, porque los familiares del personaje, por ejemplo, el baile de los 41, estarán muertos todos, ¿no? Entonces, no es una metodología de trabajo que ocupa ningún actor. Entonces, no tenía por qué hacerlo también en esta ocasión. Lo que hice fue observación del personaje, estudio de mis guiones, estudio de la psique del personaje y el resultado, espero que les guste, lo disfruten. Según Roberto, ponerse la piel de Paco Stanley fue un trabajo actoral que va más allá de la polémica sobre los derechos de imagen y explotación de un personaje de tal importancia en la pantalla chica. Soy cordial y soy amable y soy atento con la gente, ¿o no, perro? Mi opinión a ese respecto no suma nada. Y a mí, algo, todos los días en la mañana, todos los días en la mañana cuando despierto, digo, Diosito, por favor, permíteme y ayúdame a que hoy no me meta en lo que no me importa. Entonces, yo, mi opinión en ese sentido no suma nada. ¿Considerarías que en tu andar profesional este personaje de Paco Stanley hubo parteaguas, hizo un antes y un después? Definitivamente, definitivamente. He tenido la posibilidad de representar grandes personajes. El Gabriel del baile de los 41, el primotón en Señor Ávila, el carnicero en Blue Demon, el David Tobar en La Bandida, personajesos, personajesos y todos diametralmente opuestos. Pero definitivamente este personaje es la primera vez que me pone en el centro de la narrativa. Es la primera vez que se trata de mí, ¿no? Entonces, pues se siente bonito. Lo que comentábamos, o comentabas tú, que muy ligero este cuate, ¿no? Sí, sí, o sea, como que ya escuchándolo muy a la ligera, reía mucho y demás, yo pensaba que a la mujer era un poquito más serio, también lo decíamos fuera del aire, ¿no? Pero, pues, tiene un punto. O sea, no es necesario hablar con quien, o sea, la familia de quien conoció a este personaje para tú hacer el papel. Lo hizo Luis Gerardo Méndez, que él te decía, por ejemplo... Y aparte, como las familias no están de acuerdo con esto. Pues sí, sí, no te puedes meter ahí. Sí, realmente, y aparte no están... A ver, el hecho de que se parezcan o no, ese es un plus para nosotros de decir, ah, mira, así hay mucho parecido. Pero cuando eres buen actor, no hace falta el parecido. Lo que impacta es cómo bordas el personaje y en esta ocasión no es un imitador de Paco Stanley o ninguno de ellos, son imitadores. Son actores que están siguiendo una línea dramática que puede apoyar el proyecto y ya nada más. Sí, yo creo que el estereotipo físico sí lo tienes que dar y de ahí ya te aprendes como un poco la manera en que actuaban y hacían, pero seguir el guión y dar el mensaje y ese es el objetivo. Y bueno, lo de Luis Gerardo más bien es que él vio los videos de Mario Besares, ¿no? Para tomar referencia. Por supuesto, porque es un profesional este muchacho, ¿no? Y este... Oye, Paola Durante... Pues no se parece a mi Belinda. Pero sí salió beneficiada con Belinda, ¿no? No. Pues veía su peluca vieja de mi Belinda. Jorge Gil sí salió beneficiado con el Boneta. Con el Boneta, ¿no? Con Boneta. Aunque se no, Jerez, compañeros. Yo sigo esperando a que salga la serie porque la verdad es que en esas fotos se ve Fury, no me gusta, siento que es de a tres pesos, peluca de a cuatro pesos, entonces esperemos que sea buena. Pero es que es la época, los trajes así van, o sea... No, pero el pelo se ve bien Fury, o sea, bien fingido. Bueno, pues hay que ver. Sí, a mí no me impactó. Vamos a verla, o sea, quizás la opinión de Eduardo Carrillo. Claro. De la foto, pero yo prefiero verla antes de opinar. Sí, yo la quiero ver, a lo mejor, sí, nada más la foto, pero también...